Después del paso del huracán John, el servicio de transporte Acapulco reinició operaciones de manera parcial en Acapulco. La directora general del OPD Acapulco, Sara Sebastián Pérez, explicó que suspendieron el servicio porque no había condiciones para que circularan por las calles de Acapulco. Las autoridades de los tres órdenes de gobierno habilitaron las calles para que pueda haber circulación vehicular. La ruta troncal 2 está saliendo de la estación transferencia hacia el Zócalo y la ruta troncal 5, que es la que está saliendo igual de transferencia, baja por Farallón, llega a la base. Esas son las dos rutas que momentáneamente tenemos habilitadas. Son 25 unidades que están dando el servicio en un horario por el momento de 6 de la mañana a 7 de la tarde. Se espera que en un corto tiempo se restablezca el servicio en toda la ciudad. Les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.